Que llene conmigo, que estés caminado, que se enverra los labios, viviré mi sueño, cuando ha pasado, contigo, 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 cuento de la boca, Que llene conmigo, que estés caminado, que se enverra los labios, viviré mi sueño, cuando ha pasado, contigo, 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 cont A ver, a ver, a ver, gente. Ustedes, toma la pantalla. Cuanto a ver la boca. A la espalda y toda. Que te cante por el mar sobre tu piel. Siento que me tocas. Tú me duermes loca. No te enamoré de la boca. ¡Viva, Sevilla! No te enamoré. No te enamoré de la boca. No te enamoré de la boca. No te enamoré de la boca. ¡Viva, Sevilla! Siento que me tocas. Tú me duermes loca. Siento que me tocas. ¡Viva, Sevilla! Siento que me tocas. Siento que me tocas. Siento que te entendieron también la recordar.